ok familia porque tan tarde mamá pero usted puede una sombrilla de casualidad en la presa y yo no nombre yo anduve preguntando y nadie me dio residencia nada y que me dijo a mí la línea la dejó allá perdida me dijo yo la voy a la voy a tener medios para asustar la mejor para que no hayan dejando nada perdido seguramente y yo le pregunté a ésta le daba la fruta la gladi y porque cuando la vio cuando cuando vino chepe baila vio a ustedes no haya habido la línea no hay comida en todo ocupado para mí el día para que está rico la leche también así el arroz con el arroz con marisco también lo hizo ella con las arcas si estaba rica también sí que pasó de la joya no estaban y éste de que la estamos haciendo también mucha agua fue mucha agua y la regamos parimos y con tu hermanita es que la sangre llama dice y con poco que siempre ya con coco la mayele y y y y y y y y y la leche no pero vieron que como consumió bajilo si teníamos un tonazo de leche papá que él fue fumando esta vez traer a todas las lechadas buscamos todos 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 pero lo que dios que estaba haciendo pero eso que tiene solución ya venía con la chica ya tenemos ya tenemos el toque de el chico y sin miedo de él sin miedo mamá de él sin miedo claro 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 hasta con sabor y todo será que se va a ir todo si mamá todo digo papá de él sin miedo de él sin miedo sin vamos a ir papá todos sin miedo chiquilín en bazooka la toda ahí estamos ahí estamos y para todos si está rico no es que los adornos no 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 es que los adornos no son reusables mentira yo creo porque al deshacían eso hijo sí que rico está el arroz chino bien entonces va a tu casa para estar comiendo va a tu casa papá seguramente no se le da vuelta a aquellos momentos y está bueno arroz leche vamos a darle pregúnteme de menú un plato un vaso especial para la mamá de la chica y tu tía va a venir y uno para la estela también por favor para preguntarle estela que y como que no como que la vez y ahora pero mucho tratando van a periciar hijo de que los vasos eso agarran como 3 de madre de nada sirve que vaya de aquí que de prisa llamó lo guardamos la red y así 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 más que suficiente este para mí gracias ya estamos listos vaya ya consuelo pruebe ese arroz en leche por favor solo pruebe y no quiero viste a la lleva por la casa porque si no le va a gustar porque lo hizo su hija ¿está bueno? si está bueno no está bueno porque sabe por qué está un poquito simple no está tan dulce ajá que dulce empalaga verdad me ha quedado después me voy a hacer una cosa donde me enseñó a cocinar bien tu mamá que crees que nos estaba diciendo temprano que ya te puedes casar dices pero menos con ya sabes con quién eso dijo pero menos con ya sabes con quién dijo es un dicho hija lo que te quiere decir que con él no pues vaya que no hay permiso de nada pero le estaba dando noticia a tu mamá que ya habías terminado ahora con él y que esta vez si es en serio de un tajaro y te lo me pusieron si si allá te estuvimos chicle chicle vení que tenemos que hablar con tu mamá ajá si hacía bonito sordo ajá no le convenía no le convenía no estaba allá afuera estaba ajá 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 yo me canso de aconsejar a usted tengo dos años está la conseja de esta niña cree que me dé caso dos años pero yo y si decir que si te digo que está rico el arroz de leche y no no está rica la rana ajá a ver que algo se tiene planeado y nunca había estado tan nervioso ¿por qué? pues porque ya tenés tiempo que no practicaste ese es una aquí ya tengo mucho tiempo pero es que este show también es otra cosa personalmente diferente sí a lo que estamos acostumbrados sí, exacto algo de niños y así va no, es que más que todo es como a la energía, a la risa, a la emoción y si llevan bastante risa, bastante emoción pero el final es un álbum ajá y lo va a hacer con luces o sin luces creo que ya al final mmm, buena idea le puedo decir a Chuga que deje solo las de la orilla y apague toda es que si la, estas blancas se apagan y quedan solo los frijitos te va a decir Chuga entonces sí, ahorita que terminen de comer porque la pusimos ahí también por la foto ajá otra pregunta chistín ajá va a hacer concursos sí, yo tengo tres en mente por los premios tengo tres en mente vaya, usted dígame ahí cuántos lugares eh, no, dependiendo de los premios también con el momento lo vean ajá, usted me dice porque por el momento yo tengo tres vaya ajá, va Chuga pero solo el primer lugar son yo digo que sí, el primer lugar todo el primer lugar o hay alguno que es primero y segundo porque también otros que me han dicho que hagan y las mamás me han dicho que hagan es de ponerlas a bailar ah, sí, también, claro allí puede haber primero y segundo primero y segundo ajá la final, va ajá, caballos, la final ajá, ajá vale, entonces chicos y chicas nos vamos a preparar ya porque se viene algo fenomenal algo nunca visto en el 4K pero para eso vamos a ver si ya las mamás terminaron de de comer ya ok ya casi 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 vaya, entonces vamos a tratar de tratar de limpiar por lo menos unas cuantas mesas de aquí de la vía si gusta mexicana vamos a mover las mesas ajá lo que te quiero decir es que no sé si van a quedarse con el plato o se van a mover para allá para allá solo con unas dos meses que quitamos quizás estas dos y las primeras dos para allá donde está la gladi se pueden hacer para quitarnos más estas dos meses de acá y vamos a poner una mesa una silla por acá para que pase no, 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 no no, no ay qué rico ya puede la liana baila ¿tienes agua? ¿tienes agua? sí ¿sugar? ¿sugar? los centros de mesa encargados de ellos por favor antes que lo vayan a quebrar o moverlos para la mesa que van a quedar y esto pues moverlo para allá la gladi ¿y esto qué es? ¿lo qué va dentro? la gladi se lo quería tomar fresco de de fresa de jajaja de jajaja va y vamos a poner las sillas aquí así como las están poniendo ellos ¿esco la paz de jajaja? vale solo dos mesas de cada lado lo vamos a quitar a mover para que haya un poquito más espacio acá dos mesas de cada lado ¿alguien que le ayude aquí a Sapo? ¿chico? ¿a la llane? las sillas van a quedarse ahí para que se acomoden ajá si o si no allá donde están perdidos los bichitos así viviendo para acá o a los lados a la orilla ajá alguien que traiga una escobita por favor y una pala para recoger ahí las migajas que han quedado llane una escoba y una palita por favor para limpiar ahí ustedes esperten eso ahí viene Choco ahí viene Choco ya niño no hagas la silla por favor gracias vaya le tenemos la pala vaya limpia ahí pues no quiero ah pues no lo haga bien vaya entonces vamos a pedir las mamás que están allá ni a Lidia la 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 ¿cómo te llamas? la no pero como que le dicen no ajá Ibelia Ibelia ajá la Ibelia pase para acá para adentro por favor aquí en alta en la silla ni a Lidia todas las mamases pasen mamase por favor gracias aquí hay también mira ¿dónde hay? hay ave poquito ahí hay 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 hay